Camarada Durruti, a los lectores de New York Herald les gustaría saber si ustedes los anarquistas se consideran a las órdenes del gobierno o si por el contrario están enfrentados a él. Se trata de aplastar para siempre al fascismo y ello si hace falta a pesar del gobierno. Tal vez un día no lejano este mismo gobierno tenga necesidad de los militares rebeldes para destruir el movimiento obrero. Luchamos por la revolución, no esperamos ayuda de nadie. Les mostraremos a ustedes los bolcheviques rusos cómo se hace la revolución. En su país hay dictadura, en el ejército rojo hay coroneles y generales, mientras que en mi columna no hay jefes ni subordinados. Todos somos iguales en derechos, todos somos soldados, yo también soy un simple soldado. Se acusa a los hombres de su columna de haber caído en un cierto desorden. Caos, dicen algunos. Los militares profesionales tienen dificultades para hacerse respetar. ¿Usted qué opina? Los burgueses siempre tienden a identificar la libertad con el caos. Hemos organizado el entusiasmo, no la obediencia. Cada hombre, cada mujer es responsable ante sí mismo y ante los demás. Esa es nuestra fuerza. Nosotros los obreros estamos destinados a heredar la tierra. Con toda seguridad será un triunfo muy costoso. Descansarán sobre un montón de ruinas. No tenemos miedo a las ruinas. Los obreros hemos construido los palacios y ciudades de España y América. Podemos volver a hacerlo. La burguesía podrá hacer saltar en pedazos su mundo antes de abandonar el escenario de la historia. Pero nosotros llevamos en el corazón un mundo nuevo. Y ese mundo crece a cada instante. Está creciendo ahora mientras hablo con vosotros.